ISEC, la Escuela de Comunicación, Diseño y Artes Audiovisuales, te trae toda la información de los Juegos Olímpicos de la mano de Fernando Cicuti. ¿Estás buscando la mejor opción en iluminación de espacios deportivos? EnerGeneration tiene la solución. Canchas de fútbol, pádel, tenis, gimnasios, instalaciones en barrios privados o countries y clubes. En EnerGeneration proveemos luminotecnia de calidad, con un ahorro de hasta 70%. Trabajá con nosotros y vas a tener energía positiva, luz de calidad y a un costo que podés pagar. Ingresá a energeneration.com, buscanos en redes sociales como EnerGeneration o llamanos al 11-70-78-0783 o contactanos por WhatsApp al 11-66-80-9418. Con cuenta DNI de Banco Provincia podés pagar en los comercios adheridos de tu barrio de manera fácil y rápida. Olvídate de salir con la billetera, descargate cuenta DNI y empezá a disfrutar de sus beneficios. Banco Provincia. El banco de las y los bonaerenses. Soy Fernando Cicuti y seguimos en Tokio cubriendo los Juegos Olímpicos también en esta noche de martes en la Argentina con una actividad que va a comenzar ni siquiera en la noche, durante la tarde de este mismo martes porque bien, bien tempranito arranca la prueba femenina de los 10 kilómetros de aguas abiertas. Específicamente se programó para este horario 6 y media de la Argentina, 6 y media de la mañana aquí en Japón para prevenir problemas de clima y de un intenso calor como siempre sucede y acontece en este lugar del mundo en verano. Por eso, Cecilia Viaglioli, la única argentina presente en esta disciplina que forma parte de la natación ya desde Beijing 2008 en adelante, será la representante argentina en esta prueba de un poquito más de dos horas de duración seguramente, con mucho calor pero también con temperatura alta en el agua. Es lo primero con lo que arranca el miércoles de Japón, la noche o tardecita decíamos del martes en la Argentina que continuará después con la presencia de Rubén Résola en el canotaje, en la prueba de mayor velocidad que tiene este deporte que ya tuvo un diploma olímpico a partir de lo hecho por Agustín Bernice y casi en simultáneo también comenzará la prueba femenina del golf donde Argentina tendrá a su única representante, hablamos de Magdalena Zimmermacher que por su clasificación a través del ranking mundial se ganó un lugar en estos Juegos Olímpicos y va a estar saliendo cerca de las 11 de la noche de la Argentina a recorrer la cancha del club Kazumi Gaseki en Saitama en el inicio de la ronda femenina, la primera del golf olímpico de estos Juegos de Tokio. También será el día de la equitación, la definición de las pruebas individuales ya en la mañana del miércoles en la Argentina, alrededor de las 7 allí estarán los integrantes del equipo argentino en este caso Fabián Cejanes, Martín Dopazo y José Laroca para definir en qué puesto terminan dentro del panorama olímpico de la prueba individual y en simultáneo y ya como broche de oro para realmente una jornada muy atractiva juegan las Leonas, juegan a las 7 de la mañana de la Argentina juegan frente a la India y ni más ni menos que una semifinal olímpica otra más en el historial de Sydney 2000 en adelante casi que siempre han pasado por esta instancia la racha se cortó en Río 2016 donde las Leonas no pudieron conseguir medalla lo hicieron después los varones ganando la medalla dorada bueno, le toca otra vez a la selección femenina estar ya entre las 4 mejores y un triunfo frente a la India con quien guardan antecedentes favorables han jugado también un amistoso previo al juego olímpico aquí mismo donde estuvimos en Tokio con empate pero bueno, más allá de eso no están enfrente de una superpotencia entonces la ilusión de un triunfo en estas semifinales y de un acceso a la final que aseguraría la segunda medalla para la Argentina en este juego olímpico es otra ilusión muy grande que comienza a gestarse cuando ya empieza el miércoles en Tokio y cuando en la Argentina también estén viviendo las primeras horas del miércoles y las Leonas jueguen este partido frente a la India como para ir cerrando una nueva jornada la número 12 de estos Juegos Olímpicos en Tokio que seguimos cubriendo en Ecomedios y con vos si querés correr Fórmula 1 lo mejor es haber corrido antes en karting si querés jugar en primera tenés que arrancar en inferiores y si querés trabajar en los medios lo mejor es estudiar en el ISEC estudiá periodismo y periodismo deportivo en el ISEC www.isec.edu.ar todos queremos ahorrar energía bajar los costos de nuestra empresa nuestro hogar, club, gimnasio o escuela la pregunta es cómo hacerlo sin perder calidad y con una inversión que podamos pagar EnerGeneration tiene una solución a tu medida ahorrá hasta un 70% en tu boleta de luz con calidad y nuevas tecnologías ingresá a www.energeneration.com buscanos en las redes sociales como EnerGeneration o llamanos al 11 70 78 0783 o contactanos por WhatsApp al 11 66 80 94 18 y soluciona tus problemas energéticos con una iluminación a la medida de tus posibilidades con cuenta DNI de Banco Provincia podés pagar en los comercios adheridos de tu barrio de manera fácil y rápida olvídate de salir con la billetera descargate cuenta DNI y empezá a disfrutar de sus beneficios Banco Provincia el banco de las y los bonaerenses del banco de las hechas ganar